Muchas emociones se dividen en los combates que se cumplen en el patinódromo municipal en el marco del campeonato nacional de boxeo categoría mayores en esta ciudad. El boxeador cesarense Juan Valverde sigue ratificando su favoritismo y se encamina por el título nacional luego de vencer en los 75 kilogramos a su rival Harrison Amud del Valle del Cauca por decisión unánime. En el primer turno de negación del César no contó con la misma eficacia. John Martínez cayó 2-1 frente a Luis Ruiz de Bolívar, quien sumó su segunda victoria en los 56 kilogramos. Otros resultados que se dieron en la jornada 2 de este intercambio boxístico avalado por la Federación Colombiana y coordinado por la Liga de Boxeo del César fueron los siguientes. En los 56 kilogramos John Vargas de Bogotá derrotó a Marlon Martínez del Atlántico. Cristian Armero de Nariño le ganó a Óscar Cardoso de Cundinamarca. Gilmar González de Valle le ganó a Emanuel Liralgo de Tolima. Por los 60 kilogramos Brian Orjuela de Santander derrotó por knockout técnico a Edier Palomeque de Risaralda. Salomón Betacur de Caldas la derrotó a Zayder Ramírez de Bolívar. Luis Arrieta del Atlántico ganó por knockout a Jay Solano de Fuerzas Armadas, entre otros. Bueno, sabemos que son competencias que ayudan a cualquier deportista y bueno, hasta el momento salimos victoriosos. Un triunfo más para Bogotá. Nada, pues muy contento porque estábamos entrenando muy fuerte para esta competencia. Estuvimos hace un mes en unos topes por el Valle del Cauca. Topé con un boxeo del 56 de la selección de Chile, le gané. Un pelado que venía de un mundial. Muchos lesionados se han visto en estas peleas. Sin embargo, el evento de talla nacional, avalado por la federación, ha generado comentarios positivos por parte de los asistentes. Esta noche se disputa la última ronda eliminatoria a partir de las 6 y 30 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!